Bueno, sí, usted sabe que este es un tema que nos ha tenido preocupados y ocupados, ya que la nueva implementación de los recorridos evidentemente no responde a los requerimientos y demandas de los usuarios del sistema de transporte que en su mayoría se han visto perjudicados por estas nuevas implementaciones. Entonces, en el marco de lo que es la sesión de hoy, estaríamos presentando para ingreso del Consejo Deliberante un proyecto que tiene que ver con pedir la suspensión de estos recorridos y la conformación de una mesa de consenso con la participación plena de los usuarios a los efectos de llegar por lo menos a un consenso mínimo que de alguna manera contemple por un lado las necesidades del sistema, pero sin lugar a dudas, sin dejar afuera lo que quieren los vecinos de Paraná y teniendo en cuenta cuál es el habitué, es decir, cuáles son los lugares por los cuales los vecinos de Paraná utilizan el colectivo como son, por ejemplo, los lugares de los centros de referencia de la salud como son los hospitales que desgraciadamente hoy se han modificado sin tener en cuenta esto y son muchos los vecinos que tienen que abordar dos o tres colectivos para poder llegar al hospital. Ahora bien, la suspensión de los cambios de recorridos, ¿sería retornar a los recorridos anteriormente implementados? Sí, sí, la idea, por lo menos lo que plantea el proyecto de ordenanza que esperemos y veremos cuál es el grado de consenso que tiene, es suspender esta nueva, volver al estatus anterior, mientras tanto ir discutiendo en esta mesa de consenso, darnos un tiempo para que de este trabajo en esta mesa se pueda arribar al consenso que sea beneficioso tanto para los usuarios como para el sistema. ¿Existe la posibilidad también de ampliar lo que es el boleto combinado que salga solamente de un beneficio para la tarifa plana? En realidad esto es una interpretación que se hace roñamente de la ordenanza. La ordenanza habla de tarifa general, la tarifa general no existe, porque lo que existe es la tarifa plana. Nosotros lo que estamos presentando es un proyecto de ordenanza, esclareciendo la ordenanza que fue la que fijó al nuevo cuadro tarifario y estableciendo que el boleto combinado sea para todas las categorías de boleto.